Tomás, el niño de esta historia, no solo sirvió de inspiración para crear el videojuego, sino que se tomó bien en serio su papel de emprendedor. Con esta nota empezamos Vive Digital. Hoy vamos a tener un programa dedicado al entretenido mundo de los videojuegos. Bienvenidos. Vive Digital. Hola, soy Tomás. Y ambos somos parte del equipo Kinder. Yo voy en primero, ¿eh? Y lo que más me gusta a mí son los videojuegos y crear. Tomás es un niño de seis años y ha sido pieza fundamental en el desarrollo de Kinderi, un videojuego que enseña a través de la imaginación. Todo empezó como muy casual. Juan Felipe tenía varias ilustraciones, varios cómics y un día llegó a la casa a mostrarnos uno de esos. Le obsequió un libro para colorear y cuando él se cansó de colorear fue que digamos que apareció la gran idea. Llegó y nos dijo que si no era más fácil colorearlo en una tabla. Y así fue como nació Kinderi. Kinderi es un cómic sin palabras que ayuda a los niños a desarrollar la creatividad, el lenguaje y también se puede crear el cómic en cualquier idioma. Cuando se van a crear nuevos contenidos, nuevas historias, siempre Tomás digamos que es el primer filtro. Nuestros objetivos siempre han sido validar todos los procesos de la mano de los niños. Él las lee, nos cuenta si le parecen divertidos. Si las historias son entendibles por ellos. Si los personajes nuevos le parecen agradables. Él es como el que nos hace esa guía a la hora de revisar el tiempo en la aplicación. Los videojuegos que más me gustan son los de crear unos mundos y castillos y otras cosas. Crear es una cosa, digamos es la magia de ser niños. Simplemente que nosotros como papás también tenemos el compromiso como de enfocar esa creatividad y de alguna forma es lo que hemos hecho con Tomás. En los juegos no violentos vamos más allá porque los niños están más metidos en el cuento para desarrollar, para crear. O sea, tienen su cabeza ocupada creando cosas y no buscando cómo destruir. Esto es un mensaje para que los niños que juegan cosas violentas, que dejen de jugar eso y jueguen cosas tranquilas que son más divertidas que los videojuegos de guerras. No, no tengo más cosas para decir.